El Pleno Municipal ha rechazado de nuevo el convenio de reestructuración de la deuda del consorcio de Villalón-Quéjar. La oposición en bloque ha votado en contra y los dos concejales no adscritos se han abstenido. El dinero, ¿quién lo tiene que pagar? El ayuntamiento no. Lo tienen que pagar todos los ciudadanos. De haber elegido suscribir la moción de censura en lugar de sostener a la calle como alcalde de esta ciudad, esto a día de hoy nos lo hubiéramos ahorrado. Ustedes han perdido prácticamente tres meses en no hacer nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Burgos acoge hoy y mañana el primer Congreso Nacional de Cuidadores Familiares y Profesionales. Un foro de discusión que está analizando la situación de las personas con dependencia o discapacidad. Piden, por ejemplo, un cambio en los cuidados más centrados en la persona y menos en el colectivo. El domingo es el Día Internacional sin Juegos de Azar. El 2,5% de la población es adicta al juego. Una patología que aumentará de forma progresiva en los próximos años debido a la proliferación de las modalidades online. Y ya se puede practicar en Burgos, surf, skate, sky o skate en un mismo espacio ya cubierto. Todo esto reúne el club. Deslízate en una nave que cuenta con rampas y pistas únicas en España. En Deportes, mañana visita el Coliseum, el Real Madrid. Los azulones buscarán dar la campanada. El Madrid llega invicto en liga y buscando recuperar el título que le arrebató el curso pasado, el Valencia básquet. Para mañana seguimos con el anticiclón sobre la provincia y con temperaturas sin cambios, aunque podría haber precipitaciones débiles en el norte de la provincia. Por segunda vez en tres meses, el Pleno Municipal ha rechazado el convenio de reestructuración de la deuda del consorcio de Villalonquejar. Solo han votado a favor, como ya ocurrió en julio, el Partido Popular. El resto de grupos han recriminado al equipo de gobierno en la votación de este acuerdo al desestimarse previamente los recursos presentados. Era el escenario más previsible y así ha sido. El Partido Popular no ha logrado el respaldo de ningún concejal para reestructurar la deuda del consorcio de Villalonquejar. La oposición en bloque ha votado en contra y los dos concejales no adscritos se han abstenido. Un convenio que ya se sometió a votación hace tres meses y que recibió el mismo respaldo. Hoy además se han desestimado los dos recursos presentados a ese acuerdo de julio. Como no se han estimado los recursos, ha devenido firme ese acuerdo, con los mismos términos, no ha habido ninguna modificación, el convenio es el mismo. Entendemos que no procede siquiera entrar a la discusión sobre este tema. Considero que este punto de orden del día se debe tratar, se deben fijar las posiciones políticas y se tienen que adoptar los acuerdos correspondientes. A pesar del criterio que ya le he escuchado al señor alcalde y al señor secretario, nosotros nos reafirmamos en que no vamos a volver a argumentar del mismo modo que hicimos el 28 de julio sobre la misma cuestión. Por tanto, lo que plantean aquí es un acuerdo político de la interpretación de esas cláusulas puestas por ciudadanos. El alcalde, por supuesto, hizo, en vez de como los catalanes que hacen una DUI, él hace una DUA, declaración unilateral de acuerdo. Digo yo lo que hemos acordado y cuando digo yo y con el contenido que yo considero, pues no señor, no habíamos alcanzado un acuerdo. Y estos puntos, a mayores en el dictamen, pretenden acercarse a aquello que todos sabemos que estamos intentando poner sobre la mesa. La oposición ha insistido en que estamos en el mismo punto que el pasado 28 de julio. Imagina ha recriminado al equipo de gobierno que se haya sentado a negociar con las entidades financieras en vez de con el resto de concejales para buscar una solución. El PSOE ha puntualizado que la reestructuración estaría aprobada si Ciudadanos no hubiera firmado un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Ustedes no sigan con esas fórmulas de julio que se les dijo que no valían. Vamos a plantear unas nuevas fórmulas. Ustedes han perdido prácticamente tres meses en no hacer nada. En tres meses en ponerse en acuerdos por detrás con la Fundación Caja de Burgos. Para final plantear otra vez lo mismo. No le quepa ninguna duda que de haber elegido suscribir la moción de censura en lugar de sostener a la calle como alcalde de esta ciudad, esto a día de hoy nos lo hubiéramos ahorrado. Estoy convencido de ellos. Pero eligieron firmar con el Partido Popular. Y mire señor Foronda, han pasado nueve meses en los cuales el grupo socialista se ha mantenido al margen de esta negociación que supuestamente tenían que haber abordado con el grupo Ciudadanos. El concejal de Hacienda ha alertado de las consecuencias que esta decisión puede tener para las arcas municipales. El dinero, ¿quién lo tiene que pagar? El ayuntamiento no. Lo tienen que pagar todos los ciudadanos, todos. En consecuencia, pensar que esto se pagará solo o que alguien lo pagará es una equivocación, puesto que ese alguien es el ciudadano. El próximo martes 31 es la fecha límite fijada por los acreedores para comenzar a pagar la deuda. Y continuamos, el servicio de movilidad del Ayuntamiento de Burgos no tiene competencias en materia de turismo. Así de tajante se muestra el grupo socialista ante el anuncio de poner en marcha un bus municipal que conecte el centro de la ciudad con las huelgas y la cartuja. El próximo lunes se reunirán los responsables del summit con los inspectores de línea para diseñar el nuevo recorrido que dará servicio a la cartuja y las huelgas. La idea es comprar dos microbuses descapotables. Pero el Partido Socialista advierte, esto no es una competencia del área de movilidad, sino del IMC. Las actividades turísticas no son competencia de un servicio que se dedica fundamentalmente al transporte urbano de viajeros. La iniciativa pretende aprovechar esos vehículos durante el invierno para reforzar las líneas regulares. Así de listos son los que están aquí gobernando. ¿Alguien se imagina un autobús turístico descapotable de 29 localidades haciendo una ruta urbana en el mes de febrero en esta ciudad? Críticas también desde la bancada socialista a las trabas del equipo de gobierno al proceso de cambio de denominación de las calles franquistas. Ha salido la nueva portavoz diciendo que dice el alcalde que no salga nadie a cambiar los nombres de las calles y que se condicione un informe jurídico. Si quedamos todos los grupos en pleno que hubiera un informe de la comisión de expertos, se ha solicitado un informe jurídico y lo hay de cada una de las calles asumiendo, asumiendo lo que dice la comisión de expertos. El ayuntamiento ha firmado el contrato para dotar de siete vehículos a la policía local por la modalidad de renting. El precio de cada uno de ellos al cabo de cuatro años será de 41.000 euros. Y el ayuntamiento de Burgos ha dado un mes de plazo para que se retire el senador de la muralla en las proximidades de la plaza Alonso Martínez. 14 meses ha tardado el consistorio en dictar esta resolución en la que según publica Diario de Burgos se concluye que esta actuación no es legal ni legalizable. El propietario se aferra al informe de la Junta de Castilla y León que considera que la pérgola es un bien mueble que no afecta al monumento. Los técnicos municipales discrepan, sostienen que se trata de una construcción que requiere de licencia municipal y que nunca se ha solicitado. Pero el propietario aún tiene posibilidad de recurrir. Y cerca de medio centenar de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado esta mañana frente a la subdelegación del gobierno. Una protesta que se ha realizado de manera simultánea en todo el país. Piden la equiparación de sueldos y condiciones laborales en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¡Estamos trabajando! ¡Equiparación! ¡Salarias! ¡Equiparación! En Burgos, Carretera de Logroño, Barrio de Castañares. Burgos acoge el primer Congreso Nacional de Cuidadores Familiares y Profesionales. Un foro de discusión que está analizando la situación de las personas con dependencia o discapacidad. Piden, por ejemplo, un cambio en los cuidados más centrados en la persona frente al modelo actual que se enfoca en el cuidado colectivo. El futuro de los servicios sociales necesita un cambio profundo, un nuevo rumbo que prime a la persona y sus necesidades frente al colectivo. Ese derecho de ciudadanía activa, con derechos y deberes, para todo eso hay que crear unos nuevos modelos de apoyos sociales. No van esos modelos solo en torresidencias. Tenemos que empezar a hablar de servicios sociales, de asistencia personal, los apoyos en el propio entorno de cada persona, no tener que desgregar a las personas de su propio entorno. Es uno de los temas que ha centrado el desarrollo del primer Congreso Nacional de Cuidadores Familiares y Profesionales. Un cambio de modelo asistencial que haga frente a las necesidades de futuro. No nos planteamos que nos va a atender, sino que me garantiza poder desarrollar mi propio proyecto de vida, lo que se llama modelo de vida independiente, la desinstitucionalización. Son cosas que se iban haciendo en Europa hace muchísimos años. La promoción de apoyos como alternativas de vivienda, donde se promocione, que la persona pueda elegir cómo vivir y cómo quiere vivir. Conclusiones que esperan se hagan realidad para dar solución a un problema que de una forma u otra nos afecta a todos. Y Caja Viva, Caja Rural, ha comprometido su apoyo a Aspaim, la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas. Un convenio de colaboración que aporta cerca de 10.000 euros a un programa de inserción laboral. El proyecto Yo Soy Trabajo tiene como objetivo principal ayudar a este colectivo, así como dar a conocer a los empresarios los beneficios fiscales que conlleva su contratación. En este programa pueden participar todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, tanto de Burgos como de la provincia. Se pueden acceder a la sede de Aspaim con su currículum, allí le recibirán, y bueno, pues se lo mete en una bolsa de empleo que tenemos. Y luego ya nuestros técnicos se hacen de mediador entre las empresas y la persona con discapacidad. El 2,5% de la población española es adicta al juego, una patología que aumentará de forma progresiva en los próximos años debido a la proliferación de las modalidades online. El domingo es el día internacional sin juegos de azar y las asociaciones de afectados lanzan dos mensajes, uno de ellos positivo, de la ludopatía se sale, y una denuncia. Las administraciones no atajan este problema debido a los suculentos ingresos que les reportan. Empieza siendo un juego, pero sin darte cuenta, te atrapa y te deja sin nada. Estabas estudiando, te ibas a echar una partida, mientras tomabas un pincho de café, echabas tres cuartos de hora a pasar toda la mañana, cinco o seis horas, todas las mañanas, de todos los días de la semana. Se lleva todo. Ya no es el dinero, es las emociones que te faltan, el cariño, el abrazo. El juego patológico es una enfermedad en aumento. Se estima que el 25% de los nuevos ludópatas son jugadores online, una modalidad muy peligrosa, difícil de detectar y que afecta cada vez más a jóvenes y adolescentes. Cuando una persona empieza a jugar con 15 o 20 años, puede ser un jugador en potencia para el resto de su vida. No te ven que te hayas ido al bingo y que llegas a las cinco de la mañana. Tú estás en tu habitación, en la cama y puedes estar jugando toda la noche, sin que nadie sepa lo que haces. Las asociaciones de ayuda como Abaj denuncian la pasividad de la administración. La Junta de Castilla y León ingresa anualmente 84 millones de euros por impuestos del juego. Están fomentando el juego, no están poniendo freno, están haciendo enfermos. No solo no hay campañas de prevención ni programas de rehabilitación, sino que es la única adicción que se puede publicitar. Tanto el alcohol como el tabaco, como por supuesto las drogas, no se pueden publicitar. No se pueden hacer anuncios ni en televisión ni en prensa. Y el juego sí. Es la denuncia que hace la asociación Abaj, que atiende a 150 familias afectadas por el juego patológico. Pero también lanzan un mensaje de esperanza. Con tratamiento, entre un 85 y un 90% de los enfermos consigue rehabilitarse. El ministro de Asuntos Exteriores, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, el secretario general de Cáritas Española y el secretario de Estado de Cooperación Internacional serán los ponentes del ciclo de conferencias Innova Social. Un nuevo programa de la Fundación Caja de Burgos y la obra social La Caixa que se desarrollará durante el próximo mes y que también incluye un programa de formación y asesoramiento para entidades sociales, estudiantes y desempleados. El objetivo es darles herramientas para fomentar el trabajo en red y el acceso a nuevas líneas de financiación. ¿A cuáles son las necesidades y las peticiones de las entidades? Y por lo tanto, de lo que trata esta formación es de mejorar y de generar nuevas capacidades. ¿Para qué? Bueno, pues para que las entidades sociales puedan ser más eficientes, para que puedan cumplir mejor sus objetivos de ayuda a aquellos colectivos que son más vulnerables, a las personas en desempleo, personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidades y, bueno, ser más eficientes y poder obtener también más recursos. Este domingo toca cambiar la hora. En esta ocasión los relojes se atrasan una hora y a las tres de la mañana volverán a ser las dos. Así que este fin de semana ganamos una hora extra de sueño. A las tres de la madrugada del domingo volverán a ser las dos. Se acaba así el horario de verano. Este cambio es parte de una directiva europea que afecta a todos los Estados miembros de la Unión y que pretende lograr un ahorro energético aprovechando mejor las horas de luz solar. Y cada vez que llega un cambio de hora nos hacemos la misma pregunta. ¿Afecta a nuestro reloj biológico? Al fin y al cabo es una hora y estamos acostumbrados en fin de semana a cambiar un poco esta hora. Es un poco mito el que este cambio de hora nos pueda afectar. Por lo tanto no suele haber problemas para adaptarse al nuevo horario, pero para aquellos que son más vulnerables aquí van unos consejos. Que intenten sincronizar los ritmos biológicos, que eso se hace saliendo a andar un paseo, ahora que hace buen tiempo, y eso pues intentando que le dé a uno la luz, el sol, y hacer un poquito de ejercicio como mínimo dos o tres horas antes de acostarse. Entonces ahí eso ayudará a que su cuerpo se vaya adaptando más progresivamente a lo que necesita con este cambio de hora. Eso sí, el cambio al horario de verano afecta más que este, es como un jet lag. El otro cuesta un poco más, siempre cuando perdemos horas nos cuesta un poco más adaptarnos, pero tampoco mucho. Lo que sí es cierto es que el domingo tendrá 25 horas, por lo que dormiremos una hora más. Si son de los que sufren este cambio de hora pueden probar a practicar surf, skate o sky en un mismo espacio y a cubierto, y en Burgos. Todo esto reúne el club Deslízate en una nave que cuenta con rampas y pistas únicas en España. En esta nave del club Deslízate está la única pista de surf, skate que existe en España. Además, es la más larga del país. Sirve para practicar el equilibrio y algunos trucos de surf. También cuentan con la primera pista de snowflex, que ahorra mucho tiempo a la hora de practicar esquí o snow. Si, por ejemplo, yo sé esquiar, pero no sé saltar, aquí puedo aprender a saltar. Si sé esquiar y no sé grindar, que es pasar por encima de los cajones de la barandilla, aquí puedo hacerlo. Si lo sé hacer, aquí lo puedo perfeccionar. Y es más, aquí hago más veces el cajón que cuando me voy a esquiar. En este espacio se pueden practicar toda clase de deportes de deslizamiento o aprender a realizarlos, independientemente de la edad o la experiencia. Se programan cursos trimestrales en los que se motiva hasta aprender inglés. Les enseñamos a ponerse por sí mismos las protecciones, les enseñamos a calentar, les damos la clase de skate, hacemos que ellos mismos se quiten las protecciones y recojan y repasamos un poco las palabras en inglés que hemos estado trabajando durante la clase. Porque todos los nombres de los trucos y las partes del patín, todo está en inglés. Entonces les enseñamos también un poco a ver que el inglés no es esa cosa, ese ladrillo que está en el colegio, que tal, sino que es una cosa que voy a tener en mi día a día. El skateboard será disciplina olímpica en los Juegos de Tokio de 2020, pero desde sus inicios en los años 60 ha sido un deporte callejero. Ahora también puede practicarse a cubierto en climatologías complicadas como la burgalesa. Y retomamos una noticia de Política Municipal, porque Ciudadanos celebra a esta hora en Burgos una jornada con portavoces, alcaldes y concejales de Castilla y León. Un encuentro al que ha acudido la responsable de Ciudadanos en Política Municipal, Begoña Villacís. En los corrillos y en las preguntas de la prensa no ha faltado el debate sobre la situación en Cataluña. Son compañeros que de un tiempo a otra parte cuando pasan por esa plaza del pueblo tienen que mirar para abajo, que están siendo víctimas de una política de señalamiento que es de primero de populismo, es decir, que es de primero de nacionalismo, que verdaderamente lo están pasando muy mal. Y esta fractura social que se ve clarísimo en el caso de estos concejales que están siendo víctimas de acoso, como pueden serlo otros compañeros, otros afiliados, padres que no quieren que sus hijos se eduquen tal y como quieren los nacionalistas. Y es hora ya para los deportes. Una de las visitas marcadas en rojo en el calendario del San Pablo Burgos llega mañana. Los azulones buscarán dar la campanada de la jornada ante uno de los grandes favoritos. Un Real Madrid que llega invicto en Liga y buscando recuperar el título que le arrebató el curso pasado, el Valencia Basket. El más difícil todavía aguarda al San Pablo Burgos. Tras encajar cinco derrotas llegará al Coliseum un Real Madrid imbatido en Liga Endesa e Imperial en Euroliga después de aplastar por 66-87 al Zalgiris de Caunas. Epi sabe que los suyos se tienen que levantar anímicamente y ser intensos físicamente para poder competir con uno de los mejores equipos de Europa. Lo primero es intentar recuperar el ánimo, intentar que cada uno sepa lo que tenemos que hacer. Volver a potenciar las cosas que hacemos bien, que por mucho que tengamos errores también hacemos cosas bien y corregir sobre todo los errores y dar un paso más en el aspecto físico, sabiendo que jugamos contra un rival muy físico que en pretemporada ya demostró que cuando quería apretar hubo momentos que nos quiso sacar del campo y si nos sacó del campo con la legalidad, pues nos sacó con la ilegalidad y bueno, pues creo que nosotros también tenemos que saber jugar ese tipo de partidos y sobre todo poner ese nivel físico. Para el técnico azulón es vital que los suyos compitan ante los blancos y que lo den todo en la cancha para que la afición esté contenta con lo que vea mañana. Nosotros mismos nos vamos a demandar competir. Evidentemente a lo mejor competir contra el Madrid no es ganar. A lo mejor competir contra el Madrid es hacer mejores cosas, tener menos errores, no permitir que hagan estas fáciles, sabiendo del talento individual que tiene cada uno de sus jugadores y bueno, seguir creciendo, seguir manteniendo la tranquilidad, coger confianza, que cada uno ponga un granito más de arena que lo que hemos puesto hasta ahora y luego pues bueno, intentar que nuestra afición va a ver un gran rival como es el Real Madrid y espero que vea un equipo entregado y un equipo que por lo menos no le puedan reprochar que no sea esforzado. La cita en el Coliseum a partir de las 7 de la tarde. Y dos equipos asturianos en situaciones claramente opuestas serán los rivales de Mirandés y Burgos este fin de semana. Los rojillos viajan al campo de un caudal de Mieres metido en zona de descenso y con claros problemas de cara al gol. Por su parte, los de Pach y Salinas recibirán la visita del conjunto revelación de la temporada, el filial del Sporting de Gijón. La sorpresa de la temporada visitará este domingo al mediodía el Estadio del Plantío. A pesar de su condición de recién ascendido, el Sporting vea sorprendido a propios y extraños con un gran arranque liguero que le ha colocado segundo a pesar de enganchar en las dos últimas jornadas una derrota ante el Baracaldo y un empate en casa ante la Morevieta. Salinas sabe que será un rival muy duro. Un equipo también de los difíciles, de los que está muy fuerte y de los que hace un gol con mucha facilidad, de que es un equipo joven, equipo de cantera, jugadores seleccionados, es un rival muy duro. No cae ninguna duda que estos filiales son muy complicados y el Sporting por los números que tiene y por la marcha que lleva en liga es muy complicado. El filial Gijones ha apostado por la continuidad manteniendo a la gran mayoría de los futbolistas que dieron el salto de categoría. El técnico burgalesista destaca que la continuidad del bloque rojiblanco ha sido clave para su tremendo inicio. Han sido listos como el Deportivo La Coruña, ha mantenido el grupo que asciende al equipo, se refuerza con cuatro pinceladas y ya ves el Deporting va primero en su grupo, en el grupo uno, con 25 puntos. El Sporting en Gijón mantiene el grupo, mantiene esa solidez, se refuerza bien con los dos o tres pinceladas que le faltan y con una temporada fantástica que se le ha pasado, no creo que necesite muchos refuerzos. A la misma hora el Club Deportivo Mirandés visitará el estadio hermano Santuña de Mieres. Su oponente será el caudal del ex-burgalesista Paco Fernández. Los asturianos ocupan zona de descenso y acusan un problema galopante de falta de gol ya que solo han marcado tres goles en lo que llevan de campaña. La principal dificultad para los rojillos será la superficie sintética del terreno de juego. Todos los detalles esta noche en ACB 360 grados y el lunes en no solo fútbol. Ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Feliz tarde, adiós. Mañana por la sierra habrá que contar con heladas y con cielos despejados, aunque por la tarde podrán entrar nubes altas sin importancia. Eso sí, siguen las temperaturas muy agradables. Como vemos, las temperaturas van a estar en torno a los 16-17 grados y podremos ver bastantes nubes por la tarde. Ya nos vamos al sur, donde también van a amanecer con heladas y las mínimas rondando los 0 o los 1 grado bajo cero. Pero luego, por la mañana sol y ascenso de las temperaturas y por la tarde, aumento de nubes altas y medias entrando por el extremo sur. Nos vamos al oeste con heladas también al amanecer, heladas débiles, eso sí, y luego cielos despejados, como ven, con alguna nube sin importancia, menos viento que hoy y las temperaturas en torno a los 18-20 grados por la zona de Gumiel o también los 21-22 por la zona de Aranda de Duero. Cielos despejados durante casi todo el día. En la capital será un día soleado, aunque más frío que en el día de hoy, con heladas a primeras horas de la mañana. Luego subirán, eso sí, las temperaturas diurnas. Para mañana tendremos las mismas temperaturas prácticamente que hoy, con los cielos despejados por la tarde y ya por la noche bajarán también un poquito las temperaturas. El domingo cielos...